Queridos estudiantes hoy vengo a hacerles una invitación muy especial dentro de la oferta académica que tienen este parecer el de la de centros de documentación la electiva de centros de documentación e información la invitación es a que inscriban esta asignatura porque es la oportunidad de ustedes conocer una tipología de unidad de información muy especial porque es justamente desde esta tipología que podemos acercarnos a todo lo que es la transferencia de información científica a los usuarios de este tipo de unidades de información a los profesionales y a los requisitos que necesita que necesitamos para para desempeñarnos en ellas pero también y muy especialmente cómo ha impactado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación este tipo de unidades de información así que espero que se animen a participar conmigo este semestre en el desarrollo de esta asignatura a Gracias por ver el video.